El Fondo Monetario Internacional mejoró los pronósticos del crecimiento del PIB de Nicaragua de forma consistente para los próximos cinco años. De acuerdo con la reciente publicación del World Economic Outlook de octubre del FMI sobre los pronósticos del PIB en Centroamérica, este indicador económico mejora lo que va en contra de la dinámica de la región, en donde la revisión fue principalmente a la baja. El nuevo pronóstico del FMI para la economía global se sitúa muy por debajo del promedio, ya que el crecimiento económico global promedió un 3,6% de entre el 2000 al 2021. En su análisis, el FMI ha revisado a la baja los pronósticos de cara al 2023 para 143 economías, que representan el 92% del PIB mundial. Sin embargo, se anticipa una contracción del PIB real, que dura al menos dos trimestres consecutivos en algún momento durante el 2022 al 2023, en aproximadamente el 43% de las economías, que representan más de un tercio del PIB mundial, advierte el Fondo. De su lado, las economías emergentes crecerán en el 2022 y el 2023 un 3,7% cada año, lo que implica una mejora de una décima en el pronóstico de este año, pero una rebaja de dos de cara al próximo ejercicio. Por otro lado, el pronóstico del FMI para la inflación global general contempla un aumento de los precios desde el 4,7% en el 2021 al 8,8% en el 2022, lo que supone un incremento de medio punto porcentual respecto de la previsión de julio, aunque anticipa una moderación de la tasa al 6,5% en el 2023 y al 4,1% en el 2024. En este sentido, el FMI destaca que los pronósticos para la mayoría de las economías se han revisado modestamente al alza desde julio, pero están significativamente por encima de los pronósticos realizados a principios del 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.